Música Mucha gente que entra, no conoce y baja murrecio aquí de que hay una pendecilla, pues algo pesadón pero termina una curva muy cerrada y ya cuando te das cuenta ya llegaste demasiado tarde y te acostaste Música 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 Mejor despacito, despacito No es esta curva, es la otra Imagínate, viene Recio Sin conocer, de esta curva la siguiente es la pesada Esta es la curva, es la buena Y ahora ves que el semáforo ahí Se pone el federal Un tantito peor Con la velocidad que llevas Palatas calientes Las que fuiste de paso Aquí es donde ensamblan El Toyota Que mandan para Estados Unidos Qué chicanito Este animal No me sacó el susto No me sacó el susto Si te la bajamos Que no me sacó el susto La cuesta Quiero ver Que no me sacó el susto Regula Este cruzor rojo es el semáforo. ¿Cómo está la mandarina viejo? ¿Cómo? No, uno. Quiero uno viejo. Ahí lo compro adelante. Se quieren agandallar todo. Está canijo, está canijo. No más una, dos, está canijo. No más una, dos. No más una, dos, está canijo. 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 Vamos a entrar libre de Tecate a Tijuana. Pero sales del mero refugio. Ahí. Vamos a entrar libre de Tecate. 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 Aquí ya está. Gracias por ver el video.